Meu Deus, es el aniversario de la revuelta de vinagre. El 13 de junio de 2013, activistas del movimiento Pase Libre organizaron una marcha en Sao Pablo para protestar por un aumento de 20 centavos en las tarifas de transporte. Estas movilizaciones llevaban semanas realizándose, pero esta vez la policía reprimió disparando balas de goma a los transeúntes y arrestando a personas por posesión de vinagre para protegerse contra los gases lacrimógenos. Esta dura represión desató una revuelta masiva a nivel nacional contra los aumentos de tarifas, la indignación en la vida diaria y la corrupción fastuosa del capitalismo brasileño. Los disturbios arrasaron el país, el movimiento se fortaleció y salieron a las calles más de 2 millones de personas. A finales de junio, las protestas se habían extendido a 500 ciudades. Se bloquearon más de 80 carreteras y la multitud respaldó al bloque negro. Los medios intentaron culpar por la violencia a un grupo aislado de agitadores anarquistas, pero la gente no estuvo de acuerdo. Las encuestas mostraron un 89% de respaldo popular a los rebeldes. En cierto sentido, la revuelta de vinagre tuvo éxito. Se cancelaron los aumentos en las tarifas en 100 ciudades, pero la corrupción política profundamente arraigada en el país persistió. No dispuestos a abordar las raíces estructurales de los disturbios, muchos críticos liberales culparon a los agitadores por el descenso político de Dilma Rousseff. Una parte de la rabia despreciada por los partidos de izquierda fue absorbida por la extrema derecha. Pero los disturbios de 2013 también alimentaron protestas contra la Copa del Mundo, las ocupaciones de escuelas de 2016 y la resistencia contra las medidas de austeridad del presidente Michel Temer. ¡Gracias!